No gasten palabras que pierdan el tiempo Hablándome de ella porque ese es mi amor Me importa si viene de un triste pasado Yo también regreso de un mundo de horror Soy hombre y me sumo, es juez y culpable Mi boca mintieron porque yo mentí No puedo juzgarla porque yo he rodado Y sé lo que cuenta con honra vivir No me hablen de ella Si vivo en sus brazos un mundo mejor Las cuatro paredes que encierran mi zona Suena en su ternura un grito de amor No me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón La quiero y si un día Precisa mi sangre, mi sangre y mi vida Por ella la doy No pierdan el tiempo No gasten palabras Hablándome de ella porque ese es mi amor Me importa si viene de un triste pasado Yo también regreso de un mundo de horror Soy hombre y me sumo, es juez y culpable Mi boca mintieron porque yo mentí No puedo juzgarla porque yo he rodado Y sé lo que cuenta con honra vivir No me hablen de ella Si vivo en sus brazos un mundo mejor Las cuatro paredes que encierran mi zona Son en su ternura un hijo de amor No me hablen de ella No me hablen de ella No me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón La quiero y si un día Precisa mi sangre, mi sangre y mi vida Por ella la doy No me hablen de ella No me hablen de ella No me hablen de ella Precisa mi sangre, mi sangre y mi vida Por ella la doy ¡Gracias!